Este día te vi con él, era nuestro parque y nuestra calle Siempre solíamos tomar café, menos ese día que te vi con él Era un misterio con quien estabas ayer En casa, un banco, un hotel, te vi pasando mano pegada a él Entraste por la puerta del ser infiel No sé para qué, tampoco qué, no me sé su nombre ni siquiera quién es No sé para qué, ni cómo sucedió, solo sé que te vi arrojándolo No sé para qué, ni tampoco qué, no me sé su nombre ni siquiera quién es No sé para qué, ni cómo sucedió, solo sé que te vi arrojándolo En aquella tarde del mes de marzo, un tornillo se me clava el corazón Fue una sensación muy extraña, pues nunca me digas a ser tan infiel Esa fe, muy extraña lo querí, porque no me la había esperado Me vino de improviso, pasando, donde tú y yo solíamos hablarnos Era un misterio con quien estabas ayer En una casa, un banco, un hotel, te vi pasando mano pegada a él Entraste por la puerta del ser infiel No sé para qué, ni tampoco qué, no me sé su nombre ni siquiera quién es No sé para qué, ni cómo sucedió, solo sé que te vi arrojándolo En aquella tarde del mes de marzo, un tornillo se me clava el corazón Fue una sensación muy extraña, pues nunca me digas a ser tan infiel En aquella tarde del mes de marzo, un tornillo se me clava el corazón Fue una sensación muy extraña, pues nunca me digas a ser tan infiel En aquella tarde del mes de marzo, un tornillo se me clava el corazón Fue una sensación muy extraña, pues nunca me digas a ser tan infiel En aquella tarde del mes de marzo, un tornillo se me clava el corazón Fue una sensación muy extraña, pues nunca me digas a ser tan infiel ¿Qué? ¿Cómo? Así me quedé, así me quedé yo, yo ¿Qué? ¿Cómo? Así me quedé, te improviso y hago